Aparentemente el sábado había tomado la decisión de dar un paso al costado, se lo anunció en el día de ayer al presidente de la institución. Fue una renuncia indeclinable de parte del entrenador que recordemos, sacó campeón ni más ni menos que hace tres años a este conjunto y muchos de los futbolistas se encuentran todavía en la institución de Avellaneda. Pero si les parece, vamos a compartir lo que decía justamente Coca con respecto a la relación, el vínculo con muchos de los futbolistas. El objetivo es estar peleando realmente cosas importantes y no estuvimos a la altura de eso. A veces la pelota no quiere entrar, se hace todo muy difícil, se genera una bola de nieve que al final cada vez lastima más y no se puede parar. Entonces decidimos cortarla, ojalá que así sea el efecto. Siempre voy a estar agradecido a este club, a esta institución y a estos jugadores. Así que muchas gracias y será hasta siempre.